Dicen, tienes tres números, estos tres, y te dicen que, digas cuántas cifras significativas tienen, este tiene cuatro, este tiene cinco y este tiene cuatro. ¿Por qué? Vale, si hubiera ceros en medio, ¿qué? Eso sí se cuenta. Y te dice que lo pongas con tres cifras significativas, ¿no? Hay que redondearlo, este sería 0,128, este sería 51,3 y este sería 146,000, ¿vale? Y el error absoluto, ¿cuál es? Pues sería el valor real menos el valor aproximado. Aquí sería el error absoluto 0,1278 menos 0,128, que es 0,0002, ¿vale? Aquí sería 51,315 menos 51,3, 0,015. Y aquí sería 140 y 5,800 menos 146,000, el valor absoluto es 200. Ya está. Punto pelota, finito.